La gente no creerá más que loco, no te pasa nada más. Dime su vida, me conoce la vida, me dice, me ama la vida, me lo creerá más que loco, me hace libertad. Te conoce todo, desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que rongas por las noches y que duermes, perderé, sé que dices que tienes mente, sé que dices que tienes ve, cuando tienes treinta y seis. Te conoce todo, desde el pelo hasta la punta de los pies, y tus gestos a la mar, sé de aquella cirugía, que nadie le has de contar, sé que odias la rutina, un poco más que a la cocina. Dime si él, te conoce la mitad, dime si él, tiene la sensibilidad, te conoce la mitad, dime si él, te ama la mitad, de lo que te ama y te dejaste libertad. Dime si él, te amo la mitad, dime si él, te amo la mitad, y a mi tío, te amo la mitad, me han roto. 168 Y un día de sus manos, de nuevo pasando Nadie en que cuelas de un traje, me hicieron la parada Para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre Pa' la guerra y pa' matar Viva Vietnam y que viva por eso Viva Wall Street y que viva Don Ayo Viva ese venido de mí Pobre en su nariz, yo te quiero invitar a expulsar Que tengo marihuana, para entender la situación Desde pues del planeta, que lanzó una invitación Dóselo a tu marido y ganarás reputación Para decirles estrellas y amarillos de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si era una experta, no robó la primavera Allá con la geografía se acabaron No robó la frontera Si el norte fuera el sur, sería Gnosizno Marian Ser moreno y chaparrito sería el mundo más cotizado Marco sería el rambo mexicano Y sin tigra por la menchú de mil paisanos Rivel sería su hermosa Rivel sería una juta corriendo cosas por usted Y el gerarían burguesas al estilo robo que Los yanquis de Bogarosa, Tijuana Y las balzas de Miami, Alavana Y si el norte fuera el sol Seríamos igual, o cada vez un poco peor Son dos en uno, y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Amén Un ejército de alcabueles Un conflicto con bus Una suite en el Waldo Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién son Y entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente Pa' olvidarme de ti En tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son sólo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvide que en el suelo se vive mejor Mi Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Y más autos que llevo conmigo Y más autos que llevo conmigo Muchísimas gracias Muchas gracias, te�� Y más инofinante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!